Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos de vuelta en Battlegrounds, este PUBGcito mío El caso es que el otro día jugué así de risas alguna partida con Fernan Y me apeteció de repente un montón volver a jugarlo Como en los viejos tiempos, tercera persona, Erangel, o sea, todo el pack Así que hoy vamos a intentarlo, vamos a ver hasta dónde podemos llegar Hace muchísimo que no juego, así que no sé lo que va a ocurrir Quiero ver hasta dónde somos capaces de empujar, arrastrándonos, escabulléndonos de los enemigos Asesinándolos cuando sea necesario, pero sobre todo, seremos la sombra que nadie puede ver Seremos el silbido en el viento que nadie puede percibir Seremos el enemigo que todo el mundo teme Apoyad este vídeo con un me gusta gigante si queréis ver más Battlegrounds en el canal Y vamos allá Estamos en el avión, a ver dónde caigo ahora Mmm, cuántos recuerdos No quiero ir a la base militar porque, como os digo, el objetivo de hoy Es llegar lo más lejos que podamos en la partida A ver si puedo, por ejemplo, a un top 5 o algo así No me importa estar moviéndonos durante toda la partida escondidos Si no matamos a nadie, me da igual Quiero ver si somos capaces de verdad De hacer el reto de llegar hasta el final Voy a irme en esa dirección Me lanzo aquí, hay un pavo ahí abajo, eh Looteando, así que a ver si puedo caer Suficientemente rápido como para poder agarrar un arma y pillarle por sorpresa Porque yo creo que él piensa que está solo Está ahí, ¿lo veis? En el balcón acaba de salir A ver, vamos, 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 vamos A ver si puedo hacer esto Uh, gracias a Dios Y eso me lo llevo también Estamos fuera de zona pero estamos al lado O sea, no me queda nada para poder llegar Así que Vale ¿Pillar más cosas? Hasta que aparezca voy a seguir pillando cosas A ver si puedo encontrar Otra arma Ya veo Viene Cuidado Ahí viene Ahí está Lo tenemos Uh, que bien Y me ha hecho el looteo O sea, sin tener que hacerlo yo Ya está Tiene una AK Que me la voy a llevar A ver Le voy a poner esto Uh, esto que se extiende Sabía que si éramos pacientes Y estábamos aquí tranquilos Al final me iba a llevar este kill No se habrá dejado algo No se habrá dejado algo o no por ahí Supongo que el tío ya ha looteado todo eso Vamos a marchar, ¿vale? Adelante Madre mía Uy, ¿y este casco? De nivel 2 De nivel 2 Con esos diseños Que tenía este Que chulo, ¿no? También yo creo que Es algo que se olvida Cuando dejas de jugar una temporada Battlegrounds Y juegas lo que sea Fortnite O a Apex O a Blackout La tensión que se pasa en este juego No se pasa con ningún otro Os lo prometo No sé por qué No sé qué es lo que tiene Pero se pasa una tensión, tío Te mueves por todas partes Que parece que te esté apuntando alguien Y sobre todo que es que no se ve bien a la gente A veces hasta que no los tienes encima Se me había olvidado cuánto tiempo pasas en este juego Si no tienes un vehículo o lo que sea Corriendo O sea Intentando llegar todo el rato a la zona segura Es increíble Pero por otro lado Tampoco te da la impresión de estar perdiendo el tiempo Solo si A ver, te matan de repente Y te has pasado looteando 20 minutos Y de repente te matan Y O sea, pues sí Es un fastidio Honestamente es un fastidio Oh, shit Eso me va a llevar por si acaso Después tengo una SKS o algo así Eso Y de aquí Un momento A ver, aquí más vendas Pero no tengo espacio ¿Qué puedo tirar ahora mismo? Puedo tirar 50 de estas porque no tengo un arma Ahora mismo de eso Me puedo llevar algunas más de esto ¿Vale? Lo ideal sería conseguirme un vehículo, tío Uh, pero eso es tan cerca Oiga, eso es tan muy cerca Esa granada que acabo de escuchar Eso está aquí al lado Madre mía Esto puede ser nuestro final Que se esconde detrás de la colina A ver, eh Tengo que encontrar coberturas todo el rato Y ahora mismo Solo son árboles Pues igual me llevo esto, tío No shit Hasta que encuentras otra cosa Es que ya os digo Con esto Me he muerto tantas veces Con este vehículo Que me da hasta pánico, eh Llevármelo Os lo juro Voy a ir hacia la carretera Para ver si por ahí puedo encontrar un Jeep O un Dacia Un Buggy Lo que sea Pero esto Cuando hay cuestitas O baches O algo, tío Se te va a la mierda Más rápido Mira, aquí hay un Buggy Genial Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Hay un tío Pero alguien más está disparando Es mi momento Es mi momento Let's go Que se peleen entre ellos ¿No veis? Este juego es muy traicionero Ese tío me ha empezado a disparar Porque necesitaba un vehículo Y le ha pillado otro Se le ha puesto a disparar Y uno de los dos va a morir En este momento O sea Va a acabar así No hay otra salida Y yo aquí me estoy yendo más tranquilo Que tranquilo Uh, cuidado, cuidado, cuidado Oh shit Cuidado que no quiero volcar el vehículo ahora, eh Esto no sería una buena No sería una buena resolución De esta situación Encima se va a cerrar la zona Y vamos a saber a dónde tengo que ir después Lo cual está genial ¿O hay alguien? Voy a ir bien cerca He oído pasos No sé si debajo Creo que hay alguien en el shelter A ver Cuidado Cuidado Un segundo Me voy a poner un poco de esto Aquí dentro hay alguien, eh Vamos Vamos Lo tenemos Casi me cuesta la vida, eh Pero Me voy a poner vendas Me habría matado, tío A ver Eso me lo llevo Y eso también Hell to the yeah Y esto va a tener Tengo 96 Y esto tiene 116 Así que aunque esté tocado Me lo llevo ¿Y qué más me llevo? Joder, lao No tengo mucha experiencia con él Honestamente Pero Es un buen arma Es un buen arma Que además han sacado de un De un loot A ver Todo esto lo voy a tirar Esto lo voy a poner ahí De hecho, sabéis que voy a hacer Voy a ponerme este Me voy a llevar el de punto, eh Por si acaso no estoy cómodo Pero creo que lo voy a hacer así Ya está Eso es todo Así estoy listo Me voy a tomar Otro refrigerio Y cuidado porque viene la zona Con un chalequito Si hubiera por aquí No me vendría mal, eh Vámonos Cuidado Espero que nadie me mate ahora En el camino A ver Ojo, no hay cover No hay cover en toda la zona Oh, shit Todo el mundo se mata Estamos en el top El top 10 casi Casi Todavía no, pero casi Uh, se lo han cargado a ese Cuidado, eh Hay alguien por aquí Algún tirador Se ha cargado el de la moto Muy rápido Mira dónde puedo ir Vale, por ahí va gente Y yo aquí me quedo Comienza la rastradita Comienza La rastrada A la victoria A ver qué puedo hacer, eh Hay alguien por aquí Con una silenciada, tío Que me está poniendo nerviosísimo ¿Dónde estás? Vale, ahí está Muerto Venga, venga, venga Necesito mejor cobertura Hay alguien más por aquí detrás, eh Quiero esperar un poco Antes de avanzar más Porque no tengo mucho cover Necesito tener la zona en la espalda Y saber que no hay nadie ahí Voy a usar esta roca, eh Como cover De ahí arriba hay un tío No sé quién está disparando Pero Uy, tengo que avanzar un montón Vale, vale, vale Me preocupa esto También, sobre todo Vale, voy a hacer una cosa Levantar rápido hacia la piedra Y hacer esos árboles Ese me va a querer disparar, eh Seguro Vale Ya estoy protegido Top 3 Por favor, que me lo naten ahora Que me lo naten ahora He llegado tan lejos No quiero morir así Que alguien se cargue a ese Me están intentando buscar Me están intentando ver si puede Pillarme en mira ¿Cómo me ha dado, tío? No me digas No puede tener tan mala suerte A ver si se lo carga el otro ¿Se lo han cargado? Creo que sí A ver Una última venda Y vamos, eh Que viene la zona Joder Estoy sin protección, tío Me van a... Van a destruir Lo sé Este es el gusto Oh, shit ¿Dónde está? Chicos, estamos en el top 2 Lo hemos conseguido Voy a arrastrarme hasta la victoria Voy a ir a cubrirme a este árbol Que tengo justo aquí Oh, shit Está ahí él Oh, shit ¿Sabe que estoy aquí? Uy, ese me ha dado, eh Que no me dio otra Que no me dio otra Vale Me puedo curar ¿Está dando? Cuidado No sale el fuego para cubrirme Vamos ¡He ganado! ¡He ganado la partida! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! No me lo estoy creyendo Esto no es posible ¿Cómo? ¿Cómo he ganado con 4 kills? ¿Cómo? Chicos, apoyad este vídeo con un me gusta gigante Si os ha divertido La estrategia ha ganado Mira, me rasco la pierna Suscribíos si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo Dios mío He sido el mejor Jesus